Yo tuve participación en eso con el primo, el chereje y el peluco, que me recuerdo. ¿Cómo hacía que los cuerpos de arriba me fueran para abajo? Uno los estaba de las manos y otro de los patas y los colombiábamos en manera que se aventaba hacia abajo y ya los cuerpos rodando llegamos hasta donde ya llega los planos. ¿Qué hicieron cuando estaban abajo? Comenzaron a poner piedras en manera que quedaba un círculo de pura piedra y ya encima de la piedra se aventaba la llanta y arriba de la llanta se metía la leña y ya los cuerpos, el círculo se iban acumulando así, en la plancha y ya después así, hasta que se acababan los cuerpos. ¿Y les rociaron algo? Sí, llevó el huasaco con el diésel y gasolina, lo cual los bañaron a los cuerpos ahí con la plancha, el diésel y gasolina y el duva y el huasaco lo pegué de una vía y de otra. El círculo de piedra, ahí se los dejamos, pintó un chiquero y este del pájaro comenzaron a acomodar así como si fueran leña y ya entonces trajo el este del terco. ¿Ya muertos? Ya muertos, ya trajo el este del terco, el diésel, no sea diésel o gasolina y ya se las comenzó a echar alrededor y nosotros le pusimos la leña antes y ya se los echó y el prendió. Entonces a mí me dijeron, ponte, ponte me a juntar botellas o plástico para que no se apague el fuego. Y ahí mismo en el vacilar anduve buscando botellas y llantas y ya yo las dejé y las sentó en su venta y ya se va a cuidar. Me ganaron la seguridad. ¿Cuántas, hasta qué horas estuvieron ahí que duró la lumbre? Sin meterle mano duró aproximadamente 6 o 7 horas. ¿A qué hora se apagó todo? No se apagó, se dejó prendido, se nos retiró mucho, se subía como las 2 y dejándole el fuego alto. ¿2 de la mañana o de la tarde? De la tarde, nos sentimos, nos retiramos y ya de ahí regresaron a limpiar. Lo cual yo nomás llegué, entré igual en una moto y me regresé. Eso fue como a las 3 que se acabó el fuego, ya esperamos que se... ¿3 de la tarde? Ajá, que se emplearan eso. ¿Cuánto tardó en enfriarse? Pues de 3, 4, 5 y media, se acabó y ya le echamos de esa ceniza y tierra para que no estuviera tan caliente y le hicimos doble bolsa. Y algunos llevaban unas balas y yo nomás junté así, con botellas. ¿Y qué juntabas? Pues era carbón y pedacitos así de hueso. ¿Qué? Pues era carbón y pedacitos así de hueso. ¿Qué? 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 Pues era carbón y pedacitos así de hueso. ¿Qué? 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 Pues era carbón y pedacitos así de hueso. ¿Qué? 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 Entonces ahí llegamos a... ¿Y ahí cuántas bolsas llevaban? Eran ocho, pero no llenas, porque eran como a la mitad. ¿De qué tamaño eran las bolsas? De basura, de las grandes. ¿De las bregas? Sí. ¿Plástico? Ajá, plástico. ¿De las tres o menos? No, de esas no, de las más gruesas. ¿Dónde las compraban? Esas ya las traía el terco. Ok. Él traía el... ¿Ocho bolsas? Ajá. Bueno, llegamos de estaquita, digamos, al puente de San Juan, te llamo. Pero antes de llegar al pueblo, casi ya es poquito de llegar al pueblo, ahí van, bájense a tirar las bolsas, a voltear. Cuando nos discutían las bolsas, yo agarré dos y los demás las aventé. Los otros agarré dos, y los demás las aventé. O sea, todos las aventaste las bolsas. Ajá, yo nomás las aventé así. ¿Eso? ¿Lo sintieron? Así claro. No, pues tenía pago. ¿Porrieron? Sí, porrieron. Y las otras, las otras unas se hirieron ahí y otras se... ¿Por? Y otras las rompieron, echaron... Pero fue algo rápido, que sí, yo agarré dos, las salientes, yo creo, y ya se subió, pues ya todo lo vi. Y las iban y las que mandan los rompieron. Y ya de aquí las tiré, ¿y ya de aquí las tiré? ¿Aquí? Sí, aquí, mamá. ¿Y en dónde los tiré? Las abriendo así, porque creo que haya agua y celas de bolsas. ¿Y en dónde? Sí, eso es lo que hace. Y ya está. ¿Qué te está. ¿Qué te lo hacía? ¿Qué te hacía? ¿Qué te hacía? ¡Gracias!